Verde hermosa, brinda y majestuosa Verde fielerosa y tropical Verde exuberante y orgullosa Verde selva, campo y matorral Blanco como su lípido frente Blanco como su leal corazón Blanco cual la paz llama a su gente Blanco cual su plato manantial Verde blanco y vero Verde santanud Que florece de esperanza en septiembre Resplandece con el blanco de su luz Santa Cruz por Dios y mi alma aquí veré Más de mi herencia no me de ir La voy a defender toda la vida La voy con todo mi amor a servir Y a mi Dios no me le de pedir Que te guarde y que te cuide Que le mande en alto la bandera Verde blanco y verde Verde santanud Que florece de esperanza en septiembre Resplandece con el blanco de su luz Verde blanco y verde Verde santanud Verde santanud Que jamás quien te conoce me olvida Verde santanud Que te cuide Que florece de esperanza en septiembre Resplandece con el blanco de su luz Verde blanco y verde Verde santanud Y que no más quien te conoce me olvida Y que no más quien te conoce me olvida Y que no más quien te conoce me olvida Y que no más quien te conoce me olvida Estamos cumpliendo el día de hoy 26 años de la fundación de este hermoso barrio. Hemos tenido la participación de distintas autoridades. Tenemos la compañía de nuestras mises de la Villa Primero de Mayo y tenemos la compañía también de nuestra mis, Guapilo Junín, que fue elegida el año pasado y que el día de hoy está encegando su corona. Felicitarte por el trabajo de apoyo que das a los barrios y muchas gracias por estar presente en nuestro aniversario. Les puedo invitar a los vecinos a participar de esta festividad y a unirse, ser unidos y nos agradecemos muchas cosas para nuestro querido barrio. Me siento muy feliz de haber representado a Barrio como su reina. Me lo lleve 26 años aquí en el barrio. Estamos muy contentas y agradecidas por la invitación que nos hicieron llegar para poder estar presente en este hermoso aniversario del barrio Junín. Me cumpliendo sus 26 años. La verdad que es un evento muy bonito y la pasamos súper lindo. Muchísimas gracias y por supuesto agradezco a toda la gente que se dio cita el día de hoy. Lo que me dices que sí, pa' qué, pa' qué, me dices que no. Tú no tienes nada ni a decir si ya me has dado todo tu amor, todo tu amor y el corazón. La palma arriba, atención. ¡Para qué, pa' qué, me dices que sí, pa' qué, me dices que no. Tú no tienes nada ni a decir si ya me has dado todo tu amor, todo tu amor y el corazón. ¿Para qué, pa' qué, me dices que sí, pa' qué, me dices que no. Tú no tienes nada que decir si ya me has dado todo tu amor, todo tu amor y el corazón. ¿Para qué me dices que sí? ¿Para qué me dices que no? Tú no tienes nada que decir si ya le has dado todo tu amor, todo tu amor y el corazón. Si te tienes una de mi amor, no lo demuestres porque si es peor, que yo me vaya y que te deje solo, que me marche pronto por la duda de tu amor. ¿Para qué me dices que sí? ¿Para qué me dices que no? Tú no tienes nada que decir si ya le has dado todo tu amor, todo tu amor. ¿Para qué? ¿Para qué? Sigue, 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 sigue la música. La palma que suene, que suene. ¡Hey! 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 ¡Ahí! No te miro que pasas por mi lado, te miro enamorada, cruceño de mi amor y me parece que se me desvanecen mis sueños dorados de mi corazón. No te miro que pasas por mi lado, te miro enamorada, cruceño de mi amor y me parece que se me desvanecen mis sueños dorados de mi corazón. Pese a que te besa, boquita de cereza Soña que te sueña, que no eres para mí Y ahora que lloran mis ojos de tristeza No tengo riquezas, miedo es para ti Pese a que te besa, boquita de cereza Soña que te sueña, que no eres para mí Y ahora que lloran mis ojos de tristeza No tengo riquezas, miedo es para ti ¡No me da la puerta, queridos amigos! ¡Arriba! ¡Eh! 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 Pese a que te besa, boquita de cereza Soña que te sueña, que no eres para mí Y ahora que lloran mis ojos de tristeza No tengo riquezas, miedo es para ti Pese a que te besa, boquita de cereza Soña que te sueña, que no eres para mí Y ahora que lloran mis ojos de tristeza No tengo riquezas, miedo es para ti No tengo riquezas, miedo es para ti No tengo riqueza ¡No me da la puerta, queridos amigos! Soy una chica morena que lleva en sus venas sangre chiquitana Tengo la gracia de España y el mágico encanto sudamericano Vivo en sermastros vitales, en pampas y montes, llanuras y ríos Bailo la dulce chovena, la polca, lo dulce, sube hasta tiraris Toco la plata, el tambor, a la música, sacra y los carnavales Soy calciosa al andar, alegre al bailar, ingenua y concreta Vivo de solo escuchar mis datos de amor, mi historia secreta Tiemble cuando al caminar, me siguen de atrás, diciéndome cosas Amor con mucha pasión, mi entrega total, dulce y camberosa Sufren la desilusión del triste mirar, no quieren perderme Somos de esta tierra, somos más que hermanos Somos orgullosos de ser chiquitanos ¡Vámonos a bailar con las ignacianas! A brincar, con las migaleñas, don Cezanas, ramoneñas, rafaleñas y concepcioneñas A saltar, con las matineñas, a cantar, con las javireñas, las porteñas y roporeseñas Una sola sangre, sangre chiquitana ¡Bien! ¡Bien! Muchísimas gracias, y antes de despedirme quiero nuevamente bendecirnos a cada uno de ustedes, a sus autoridades, que Dios ponga mucha sabiduría en cada uno de ellos para que puedan gobernar hermosamente a este barrio tan bonito. Muchísimas gracias por el cariño que es mutuo y me despido con estos temas que vienen a continuación. Gracias, que suenan fuertes los aplausos, gracias. Viejas leyendas que están en tus calles y en los arenales, ven un corazón. ¿Y quién pudiera apagar esa alegría al cantar? Por delante tu pena es la cruz, por detrás una historia sin fin. Tierra del Gran Grigotá, dueña de mi Paitití, que tu sangre abradiría, me golpea las venas, pa' sembrar mil surdos de ilusión. Santa Cruz, vos sos mi reina, sos mi hogar, cielo azul, verdes campos, pa' soñar. Sos el viento, sos la brisa, la maquia de una caricia, sos la noche, una guitarra y un cebollón. Sos el viento, sos la brisa, la maquia de una caricia, la canción que yo jamás olvidaré. Santa Cruz, mi taquiladurí, Santa Cruz, mi carnaval, donde está la pasión, no te olvidaré, porque te llevo en mi corazón. Santa Cruz, vos sos mi reina, sos mi hogar, cielo azul y verdes campos, pa' soñar. Sos el viento, sos la brisa, la maquia de una caricia, sos la noche, una guitarra y un cebollón. Sos el viento, sos la brisa, la maquia de una caricia, la canción que yo jamás olvidaré. Santa Cruz, mi taquiladurí, Santa Cruz, mi carnaval, donde está la pasión, no te olvidaré, porque te llevo en mi corazón. Santa Cruz, mi carnaval, donde está la pasión, no te olvidaré, porque te llevo en mi corazón. Santa Cruz, mi carnaval, donde está la pasión, no te olvidaré, porque te llevo en mi corazón. Cuando alzo mi voz, se fortalece, pa' cantar solo el canto de mi pueblo. Santa Cruz de mis amores, pueblo donde yo nací, hoy te rindo mis olores, orgulloso estoy de ti. Qué belleza de palmeras, mi querida Santa Cruz, tus paisajes de primera, conmigo haciendo tatú. Con tu idioma castellano y tu lengua floroní, todos juntos expresamos qué bueno es vivir aquí. Tienes tus quince provincias, pueblos grandes por surgir, de las partidas hermosas que te hacen sobresalir. La luz es mi Santa Cruz, por eso la quiero tanto, todo el día que llega aquí, se queda bajo tu encanto. Adelante Santa Cruz, viva mi tierra querida, que seguida con su luz. Santa Cruz, siente bendiga, adelante Santa Cruz, viva mi tierra querida, que seguida con su luz. Santa Cruz, siente bendiga, adelante Santa Cruz, viva mi tierra querida, que seguida con su luz. Santa Cruz, siente bendiga, adelante Santa Cruz, viva mi tierra querida, que seguida con su luz. Santa Cruz, siente bendiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ah Música 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 Y ustedes saben que el amor de Don es nuestro objetivo es nuestro objetivo. Entonces, en su honor, vamos a ver una pequeña canción. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Desculpe junto a mí Fue tu culpa Soy yo Ahora sí, deja bailar Venga, 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 ponme, ponme ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Corten los aplazos, por favor! ¡Se han ganado un caramelo! ¡Con esto me despido! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, mi gente bonita! ¡Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes! ¡Por eso es la verdad de esta noche aquí! ¡Arriba las formas! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso! Y me veo también ¡Cuidado! Y me pinta uno ¡Por aquí, hermano, arriba! ¡Venga, venga! ¿Qué es lo que... Y ya no quiere ¿Qué es lo que quiere, dos? Y no me quiere ¿Qué es lo que tiene, dos? ¡Adiós! Que ya no quiere Que es lo que tiene tu amor, que es lo que tiene tu voz Que ya no quieren hablarme, ayúdeme Que es lo que tiene tu voz, que ya no quieren mirar Cántele Que es lo que tienen tus ojos, que ya no quieren tocar Que es lo que tiene mis labios, que ya no quieren besarme Por aquí Que es lo que tiene tu amor, que es lo que tiene un aplauso Que ya no quieren hablarme, ayúdeme Si no me quieres mi amor, mejor me dime que no Y no me trates así Volcate mi corazón, que es lo que tiene tu voz Que es lo que tiene tu voz, que ya no quieren mirarme Que es lo que tiene tu amor, que es lo que tiene tu voz Que ya no quieren mirarme, ayúdeme Y que es lo que tiene tu ser, pues mi amor Vamos a regalar, riquita, si quieres bailar Venga, baila conmigo Eso, venga, venga, lleve, lleve, lleve Vamos, va, la bailadora, venga, lleve Nos vamos, muchas gracias Aquí, aquí, baila con bailando Una más Es lo que tiene tus ojos, que ya no quieren mirarme Que es lo que tiene en tus manos Que no me quiere tocar Que eso que tiene en tus labios Que ya no quiere besarme Que eso que tiene tu amor Que eso que tiene tu voz Que ya no quiere nada Vamos, 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 ese tipo Si no me quieres, mi amor Me quieres, dime que no Si no me sabes así Si no me quieres, mi corazón Si no me quieres, mi corazón Que eso que tiene en tus ojos Que no me quieres mirar y ver Que eso que tiene en tu amor Que eso que tiene en tu voz Que ya no quiere nada A ver, moviendo las laderitas, las chicas Vamos, vamos, eso Eso, así Ay, ay, ay La vueltita, la vueltita Eso, vale Qué bonito Muchas gracias Felicidades, mi reina Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos, gracias Un besito Un besito Todo te lo daré Cuídame con todo el corazón Escúchame Mi voz de amor Que es el dolor Que eleva mi canción Escúchame Mi voz de amor Que es el dolor Que eleva mi canción Una visita linda Que tiene Su voz De guapurú Dame el encanto De tu boquita Dulce de achayayú No ves que estoy muriendo De tanta angustia Por ti, mujer Y que me estoy muriendo Por ansias Tocas De tu querer Ya verás Qué lindo es Amarse con emoción Todo te lo daré Tenderme con todo el corazón Ya verás Qué lindo es Amarse con emoción Todo te lo daré Tenderme con todo el corazón Escúchame Mi voz de amor Que es el dolor Que eleva mi canción Escúchame Mi voz de amor Que es el dolor Que eleva mi canción Mi voz de amor Burstina Mi voz de amor ¡Gracias! 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 Y el que todo lo sabe, mi amor, hay que pasarla muy bien. Y el que todo lo sabe, mi amor, hay que pasarla muy bien. ¡Ay, nací! ¡Alegre y incumplidor! ¡Ay, nací! ¡Soy soltero! ¡Ay, nací! ¡Ay, nací! ¡Ay, nací! ¡Ay, nací! ¡Ay, nací! ¡Ay, nací! ¡Alegre y incumplidor! ¡Alegre y incumplidor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, nací! ¡Alegre y incumplidor! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, con los picos guainas! ¡Cantaremos, bailaremos hasta que amanezcan! ¡Cantaremos, bailaremos hasta que amanezcan! ¡Cierren las puertas que nadie sale, ningún dominado! ¡Cierren las puertas que nadie sale, no soy ningún pocholo! ¡Cierren las puertas que nadie sale, ningún dominado! ¡Cierren las puertas que nadie sale, ningún guainas! ¡Cantaremos, bailaremos hasta que amanezcan! ¡Gracias! 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 Cantar Que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera florecen La luz de un rojo amanecer Anuncia ya la vida que vendrá